La conmemoración del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana renueva el compromiso de los Estados miembros de la OEA por la defensa de valores cívicos en el hemisferio. Así lo expuso Luis Almagro durante la sesión realizada este viernes. Podíamos dejar nunca más la defensa de la democracia librada a la sola voluntad de cada uno de nuestros países, que ello era un compromiso común y que solamente actuando en conjunto podíamos impedir la vuelta a un pasado oscuro. Todos estaban seguros de que la crisis de la democracia en un país era también una amenaza para la democracia de todos los demás. La Carta reafirma nuestro compromiso con la democracia representativa, enumera sus elementos, fortalece los medios para asistir a los Estados cuando conozcan riesgos a su proceso político y, llegado el caso, dispone de los procedimientos que en último extremo pueden llevar a sanciones cuando se da una alteración grave o se produzca la ruptura de orden democrático. En estos 20 años, todas estas vías para afrontar posibles quiebres han sido transitadas, comenzando por la crisis venezolana de 2002 que llegó a la aceptación por parte del presidente Chávez de la aplicación de la Carta Democrática. Vivimos numerosos casos en que distintos gobiernos solicitaron o aceptaron la ayuda de la organización. Conocimos de un caso en que se aprobó por unanimidad la suspensión de un Estado. Tenemos a consideración dos casos más recientes que ante la alteración del orden constitucional por parte de autoridades tuvimos que hacer uso de la facultad de que el secretario general dispone en virtud de artículo 20. El documento interamericano es uno de los instrumentos conocidos políticamente a nivel internacional, pero a la vez criticado por la lentitud en los procesos de implementación de acciones diplomáticas. Los principios de nuestro sistema interamericano fueron retomados por las distintas instancias subregionales que también acordaron normas similares en caso de alteración del orden democrático en algunos de sus Estados Unidos. Esa larga historia compartida de nuestros pueblos, nuestros gobiernos, nuestras instituciones, no admite dudas sobre nuestra voluntad común en la defensa de la democracia y nuestra convicción que una alteración del orden constitucional en algunos de nuestros países necesita nuestra acción conjunta para restablecer. No es momento de bajar la guardia. No es momento de olvidar lo que fue la preocupación de todos nuestros gobiernos al adoptar la Carta Democrática, todos los cuales vivían entonces, sin embargo, democracias consolidadas. Eran todos conscientes que solo mediante la cooperación en el marco de la OEA, aunque pudiese a veces llevar a la sanción, era lo que debíamos hacer para preservar lo que tanto había costado obtener, el respeto a los derechos humanos, el respeto al voto, el respeto a la participación plena de los ciudadanos, un verdadero Estado democrático de derechos. Han pasado 20 años. Las amenazas que existían entonces subsisten y en muchos casos han aumentado. El compromiso de Lima debe ser, más que nunca, servirnos de guía. El riesgo mayor es no cumplirlo plenamente. Marcos Medina, Noticias 12.